Vamos a meter en el segundo juicio o mega juicio por la causa Próbolo, que ya lleva más de 150 audiencias y sin embargo todavía no termina haciendo desfilar a una veintena de víctimas, o según entiende en la defensa, presuntas víctimas. Vamos a compartir, para ir repasando, quiénes son las imputadas en este segundo mega juicio, porque son varias de ellas, y vamos a compartir la información para detallar y para recordar, porque realmente hace un año, justamente, un 3 de mayo del 2021, arrancaba este mega juicio. ¿Quiénes son las que están sentadas en el banquillo de los acusados? Aquí estamos viendo a cada una de ellas. Estamos hablando de Kumiko Kosaka, siempre la conocimos más como Kosaka Kumiko, a la ex representante legal del Instituto Próbolo, que es Graciela Pascual, y aparece ahí Asunción Martínez. Las tres son muy conocidas, las hemos discutido, hemos hablado de sus nombres, pero fíjate que son solamente poquito más de un tercio de quienes están ahí en el banquillo. Totalmente, porque también tenemos a Cecilia Raffo, una ex psicóloga de allí, del Próbolo, Noemi Paz, una ex cocinera, Gladys Pinaca, ex directora, también tenemos a Valesca Quintana, ex directora de la institución, Cristina Leguiza, ex directora, y Laura Gaetano, también, perdón, Gaetán, Laura Gaetán, ex directora. Ustedes fíjense, ¿por qué están imputadas todas estas mujeres? Porque según entiende la querella y parte de la investigación, tuvieron que ver con las violaciones a menores de edad que se hicieron en el Próbolo, si es que se termina de confirmar esa versión. Ahora, hay que entender algo, esto está atado a muchos hechos, o al menos algunos, que ya fueron comprobados en los primeros dos juicios. Exactamente. O sea, para la justicia hay cosas de las que se ventinan acá, que ocurrieron, que ya no se debaten. Y que se verá la participación de cada una de ellas, si tienen o no que ver en esto, justamente por eso están sentadas allí. Lo decíamos recién, ¿cuándo arrancó este mega juicio, este segundo mega juicio por la causa del Próbolo? 3 de mayo, 2021. ¿Cuántos testigos están o estaban para declarar? 266. Solo han declarado, lo que ustedes están viendo allí en pantalla, 23. Y en cuanto a las audiencias que se han realizado, son 153. Muy bien. Y vamos una más. ¿Por qué va tan lento el juicio Próbolo? Trabajo de nuestra compañera Sofía Fernández, que como ustedes saben, ha seguido esta causa casi desde que se destapó. Bueno, básicamente, estos ítems, estas causas que te ponemos en pantalla, Gise. Bueno, ahí está. Planteos de nulidad, por ejemplo. Cambios de juez, ustedes recordarán también esto, pero ahora lo vamos a hablar más detalladamente con los abogados, justamente, de Xumex. Denuncias a los intérpretes oficiales, entorpecimientos por parte de la defensa, revictimización de las víctimas y prohibición a informar. Y vamos a presentar a Sergio Salinas, Gisela lo anticipaba hace un minutito, es abogado de Xumex y obviamente participa de este proceso como ya lo hizo en los anteriores. Sergio, gracias por atendernos. Gisela y Julián te saludamos. ¿Cómo va? ¿Qué tal? Buenas noches. Gracias a ustedes siempre por el interés. Bueno, gracias, doctor, por esta comunicación. Y justamente, más allá de que leíamos allí los ítems de por qué va lento, queríamos escuchar lo de usted, ¿no? Más en detalle. ¿Por qué esto ya lleva tanto tiempo, desde su inicio primero de este segundo megajuicio, hasta hoy que todavía está lento? Recién cuando lo he escuchado, y la placa es perfecta, y es verdad también hay que agradecerle a Sofía, que siempre ha estado poniéndole voz a este problema, a este conflicto, hay algo que podemos ir técnicamente. Podemos decir que hay cuestiones de nudidad, cuestiones de repetición de pedido a la defensa, pero recién le dijeron, esto ya sucedió, esto ya se juzgó. Lo que se juzgó es la violación. Y ahora lo que se está juzgando es quien no hizo nada frente a esa violación. Entonces no hay mucho, seamos sinceros. O sea, no es mucho lo que hay que hacer. Entonces la pregunta, el meudo, está en ¿por qué? Yo lo digo claramente. Porque el tribunal le tiene un límite a la defensa. Y acá todos le tienen miedo a poner el límite a la defensa. Y las cosas como son. Y sí, porque el tribunal, este tribunal, y yo lo digo con el respeto que le tengo, el cariño que le tengo al propio tribunal, pero hay que reconocer que esta defensa ha denunciado a penalmente intérpretes, que son las voces de los chicos. ¿Usted cree que los intérpretes no tienen miedo? Han denunciado por un chat del doctor Cadile. Han llegado a niveles de victimizar a las víctimas preguntando hasta 23 días seguidos. Gisela, le pongo a usted porque es mujer. Sí. Yo la llevo a usted 23 días. La saco de su trabajo. Usted no es periodista, sino que gana el día a día. En el mejor caso, porque los chicos a veces no tienen ingresos. Pero sus padres trabajan, muchos de ellos, en la construcción o servicios domésticos. Sí, sí, sí. 23 días sin que le ingrese dinero. ¿A usted le parece que el tribunal no debería poner un límite de eso? Totalmente. Empatía, ¿no? Entonces, ya tiene una cuestión mínima. Mínima. Es de sentido común. Total. Mínima. Y usted sabe que me salgo bastante de la vaina. Entonces estoy tratando de quedarme adentro. Sí. A ver, un poco de sentido común. Uno ve los chicos que se desnadan, que se agotan, que no podemos decirlo porque sabemos todo a lo que voy a referirme, que es poder tener un conflicto con ellos mismos y no hay que repetirlo en los medios para que no se provoque un efecto dominó. Se entiende. Pero ¿cómo se afectan ellos permanentemente? Y nadie dice basta. Uno va a la corte y les pide y la corte les llama la atención. Les llama la atención a los jueces. Los jueces no hacen nada. Le sacan con pulsa al doctor Lecour porque hacemos público esto y está prohibido hacer público esto. Pero ¿en qué cabeza cabe? El derecho penal es público y es público. No solo por el derecho público, sino porque tiene publicidad. Para que ustedes sepan. Ustedes permanentemente tienen un apartado de policiales. Sebastián Salas, Sofía Fernández. Total. Entonces, ¿de qué estamos hablando? Si es secreto, entre comillas, para que las víctimas no sepan lo que le pasó a su cuerpito. Claro. Pero no para que el victimario sea cubierto. Claro, claro, totalmente. Sergio, usted mismo decía recién que muchas de estas cosas, muchos de estos hechos, ya fueron juzgados y ya están acreditados por la justicia. Ocurrieron. Hubo violaciones para quienes juzgaron el primer juicio y el segundo también. Me refiero a los dos anteriores, más allá de que a este le decimos el segundo. La pregunta que le hago es, en este proceso larguísimo de 365 días, ¿surgió algún detalle nuevo, algún dato que ustedes no manejaran y que se presentara como novedoso en la causa siempre que se pueda contar? Excelente pregunta. Ninguno. Al contrario. Claro. Lo que queda es confirma más. Porque los chicos de velan, es decir, apliquemos rápido a la gente, sacan el velo y se animan a contar más, algunas cuestiones, inclusive el doctor Lecour, mi socio, conocido también, presidente de SUFEC, expresidente, llegó a decir, y le pidió por favor a la presidencia del tribunal, que no le dé lugar a la defensa cuando le pregunta al chico, ¿por qué recordás lo que recordaste? Entonces el doctor Lecour le dice, ¿cómo le van a preguntar por qué recuerda lo que recuerda? Es una cuestión hasta neuronal. Eso lo habló con el psicólogo cuando venga a aclarar. Y que nadie lo entiende bien tampoco. Claro. ¿Qué sabe uno por qué recuerda? Y usted recuerda porque recuerda. Usted a la noche hoy dice, uy, me acordé. ¿Y por qué recuerda? Que tiene una explicación de la neurona. No. Ahora, el tribunal dice, no a lugar a lo que dice la querella, no a lugar a lo que dice la fiscalía, a lugar a la pregunta de la defensa. ¿Por qué recuerda lo que recuerda? Entonces, claro, repiten conceptos, repiten preguntas, hacen discusiones de todo y la verdad le están haciendo el caldo gordo. Por imprudencia, si se quiere, hablemos en términos más técnicos míos. Es decir, un tribunal que deja pasar, por miedo, porque tiene miedo a que los denuncien o le hagan cuestiones de nulidad. Pero lo que sí es que tenemos chicos que se mantienen en las mismas dichos, que se mantienen perfectamente en su verdad, nada más que sufren. Y tenemos, bueno, usted tiene el número exacto, para mí es un año de vida. Un año de vida de lunes a viernes, donde nos dividimos las veces que vamos. Totalmente. Pero realmente es increíble lo que estamos viviendo. Doctor, ¿y qué participación o qué, a ver, qué incidencia o qué aporte ha dado la Iglesia en medio de todo esto para poder esclarecer verdaderamente esto? El aporte que siempre dan, encubrir. Ellos aportan, aportan encubriendo. Bueno, Bochatey, a Bochatey y a Dante Simón, cuando dijeron que venían a ayudar, no ayudaron. Cuando los abogados de la Iglesia, ante la situación de, informativa se llama, pero imputación, hablemos, él dice llenamente, o sea, pintar los dedos a la oscura por encubrir ante la obligación del fiscal de decirle, dame la información, y no la dieron, se presentaron diciendo, el Papa ahora dice que ahora no existe más, se llama el secreto pontificio. Al día de la fecha, todavía no tengo información de la que le pedimos. Le hago la última mía. Pedida por, disculpe, por Cobos, por el fiscal Lamore, por el fiscal Etropiana, por todos despedida, y no nada. Y nada. Le hago la última mía y le dejo la del final a Gise, que sé que tiene al menos una más. ¿Por qué cree que hay una gran diferencia, o se percibe una gran diferencia, entre este proceso y el anterior? Que fue mucho más rápido, más expeditivo, y no tenía lo que tiene este, que es que, para los ojos de mucha gente, posee un blindaje mediático. ¿En qué radica que haya una diferencia tan grande? Al menos, a los ojos de mucha gente. Básicamente, nueve imputadas por dos abogados, tiene 18 abogados. 18 abogados que defienden. A mí me pregunta qué defienden. Defienden el silencio de Cumico. Si Cumico hablara, y estamos acostumbrados a los grandes casos, podría decir muchas cosas. Como lo dijo Bordón, el primero, cuando usted refería el primer caso, y dijo, yo soy responsable de lo que hice. ¿Qué pasaría si Cumico hablara, y dijera lo que sistemáticamente pasaba en el próbolo? Entonces, para mí, ese blindaje viene dado justamente por la propia iglesia. Yo no me voy a poner a discutir de los honorarios de mis colegas, pero 18 abogados, de los cuales hay defensa, perdón, no son 18 abogados porque hay defensa pública, pero supongamos que son menos, porque no me equivoco, que 9, si quiere, versus una defensor oficial que había en otros casos. Es muy sencillo. Acá hay mucha gente trabajando para esa impunidad. Desde adentro de la iglesia, desde afuera de la iglesia. Bueno, doctor, antes de despedirlo, ¿cómo continúa? ¿A ver dónde estamos y cuáles son los pasos siguientes? El paso que tenemos siguientes es todos los días, seguir yendo, de 8 a 13, para que las víctimas repitan su declaración tantas veces sea necesario, en la medida que no se revictimizen, se revictimizan, eso es así. ¿Termina siendo así? Termina siendo así, es una cuestión obvia, repita 23 veces. Le voy a explicar una cuestión profesional, pero muy sencilla. Como son tres causas, le tenemos que preguntar tres veces la misma cosa. Ejemplo, déjeme que me acerque para ver. Sería así, Gisela, en primer causa, ¿eso que tiene puesto es de manga corta? Usted me dice sí. Bien, termina el cuestionamiento mío, el de la defensa, termina. Segunda pregunta. Gisela, ¿eso que tiene puesto es de manga corta? Así, tres veces. ¿Por qué? Porque hay que preguntarle para cada causa. ¿Usted le parece sensato eso? Con la única diferencia que una... Es esto, y lo que pasaron a esas personas es totalmente horroroso. Usted solamente diría, tengo el brazo. Totalmente. Los otros tienen reventada el alma. Seguirámos luchando y con una cuestión. Es muy probable que si siga así, la libertad de Kumiko se acerque, y ahí quiero ver quién se hace responsable cuando los chicos sufran con la libertad del abusador. Gracias, Sergio. Como siempre, muy amable con nosotros. Muchas gracias. A ustedes, por el interés. Saludos. Hasta luego. Bien, fuertes declaraciones de Sergio Salinas, uno de los abogos que más ha seguido este caso, y vos lo decías, un año, y claro, las preguntas que le hacen a esos chicos y a esas chicas tienen que ver con posibles actos gravísimos que sufrieron. Exactamente. Violaciones, en definitiva.